Quisiera acercarme a ti Sálvame, despiértame otra vez Temos cerrar los ojos sin saber si vas a estar conmigo al amanecer Bésame hasta enloquecer Quiero perderme en tus sentidos para no saber quién soy y lo que queremos ser Otra vez, despiértame, no te puedo perder Sálvame, despiértame otra vez Temos cerrar los ojos sin saber si vas a estar conmigo al amanecer Bésame hasta enloquecer Quiero perderme en tus sentidos para no saber quién soy y lo que queremos ser Otra vez, despiértame, no te puedo perder Sálvame, despiértame, no te puedo perder Otra vez, despiértame, no te puedo perder